Lunes 4 de enero 2021. Feliz año a todos. Vamos a comenzar con Futurostax. Teníamos trazada esta línea de tendencia bajista. Estamos viendo la serie de 60 minutos en tiempo real. Está cotizando en 13.796. Estas eran las dos líneas de tendencia que teníamos trazada de los últimos días. Ha vulnerado durante la madrugada de hoy. Recuerden que este mercado abre a la una y cuarto de la madrugada hora española. Estas son barras de 60 minutos. Barras horarias. Y vemos cómo está testando este nivel. El 13.788. Vamos a vigilar como nueva señal alcista. Aparte de haber vulnerado ya en distintos cierres horarios. En el cierre de las 5, de las 6 y de las 7. Posteriormente también, como ven. Vamos a vigilar la vulneración de este máximo. Esto favorecería recuperaciones hacia el objetivo teórico mínimo que vamos a mostrar. Ahora veremos también los datos macro que tenemos esta semana. Hay dos eventos especialmente importantes. En la sesión de mañana y en la sesión del viernes. Con el informe mensual de empleo en Estados Unidos. Esta es la figura de doble mínimo con trampa bajista. Vamos a vigilar que tengamos un cierre horario por encima de 13.788. Que tengamos un 89. Y este sería el objetivo. 98. 13.898. 13.898. Bien, antes de continuar y ver las noticias. Vamos a mostrarles esos datos que tenemos. Hoy no tenemos ningún dato importante. Tenemos el PMI que es un dato importante. El PMI manufacturero pero es el dato final. Aquí tienen la FDFinal. Lo están viendo en este terminal de mercados Profesional Bloomberg en tiempo real. Esta es la encuesta 56,3. Esto se publica a las 15.45 pero insistimos. Es el dato final y no va a tener ninguna incidencia. Lo importante es el dato preliminar. Y el gasto en construcción ahora mismo no va a tener ninguna repercusión. Compuesto que ahora mismo todavía no hay sospechas de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Los precios están subiendo de manera importante. Y empieza a ser poco asequible adquirir una vivienda en Estados Unidos. Por tanto, en el futuro probablemente podamos ya hablar de una burbuja. Pero todavía no podemos hablar en esos términos. Bien, el dato importante lo tenemos en el ISB manufacturero. Que lo vamos a tener mañana a las 4 de la tarde. Mañana martes día 5. Luego el siguiente dato macro lo tenemos el día 6 a las 2 y cuarto. El dato del ADP. Mide la creación neta de empleo no agrícola dentro de la empresa privada correspondiente al mes de diciembre. Se espera la creación de 50.000 puestos de trabajo. Como ven, una cifra sensiblemente inferior a la del mes anterior. Y esto es lo que señala Powell como el principal riesgo para la economía. Debido al cierre de muchas pequeñas empresas. Al riesgo de quiebra de muchas de ellas. Que esto continúe destruyendo empleo. Y por eso es necesario ese segundo paquete de estímulo fiscal. Que ahora mismo una de las medidas que se adopta es entregar 600 dólares a la mayoría de los ciudadanos norteamericanos. Aunque probablemente con Biden esto finalmente vaya a subir a 2.000. Y probablemente incluso hay alguna noticia antes de que Biden jure el cargo el día 20 de enero. Por tanto también podríamos tener aquí noticias positivas con el cheque de los 2.000 dólares. Lo había quedado en suspenso Mitch McConnell antes de que terminara el año. Y bueno, pues es algo que podría cambiar. Luego tenemos los pedidos de bienes duraderos. También le ocurre lo mismo. Correspondiente al mes de noviembre. Es el dato final. No va a tener ninguna incidencia. El dato del ADP no va a tener tampoco incidencia. Salvo que saliera una destrucción de empleo. Entonces es algo que podría asustar al mercado. Pero en todo caso también lo que va a ver el mercado es que es necesario ese nuevo plan de estímulo fiscal. Ampliable cuando llegue Biden. Luego tenemos el ISM del sector servicios. El mes correspondiente al mes de diciembre. Este dato también es importante. A las 4 de la tarde del día 7. Y el informe mensual de empleo. Donde el dato más relevante es Change in Private Perils. Que significa la creación neta de empleo no agrícola dentro de la empresa privada. Se espera la creación de 50.000 puestos de trabajo. Como ven están midiendo la misma realidad. Tanto el ADP. ADP significa Automatic Data Processing Research Institute. Es un organismo. Es una empresa privada. Pero la métrica que utiliza respecto a la oficina de estadísticas del mercado laboral es distinta. Por tanto los datos, el resultado del dato puede diferir. Aunque terminan finalmente convergiendo. Pero difieren. No tiene por qué salir exactamente el mismo dato. Y luego la tasa de desempleo. Bien. Esto es desde el punto de vista macro. Pero vamos a ver también otros eventos. Vamos a ver si Bloomberg tiene señalizado. Aunque está haciendo un seguimiento de los mismos importante. Hoy tenemos a las 12 de la mañana la reunión de la OPEC Plus. Significa OPEC con Rusia. Aquí también. Bueno, ahora veremos las noticias. Esto podría tener impacto sobre el precio del crudo a lo largo de la sesión de hoy. Cuando se vayan conociendo noticias. De hecho ya está teniendo impacto. Esto está subiendo el precio del crudo. Ahora lo veremos a continuación. Bien. Aunque aquí no lo tiene recogido Bloomberg. Pero vamos a verlo aquí en las noticias. Porque está haciendo seguimiento del mismo. Mañana tenemos un momento importante. Como ya les hemos indicado. Mañana día 5. Que es ahora mismo la posibilidad de que dos senadores. Hay elecciones al Senado en el estado de Georgia. Ahora mismo está volcado Trump con este tema. Pero Trump está haciendo determinados y diciendo determinadas cosas. Que están poniendo en peligro. Pues que los dos senadores caigan del lado republicano. Es decir, les está haciendo un flaco favor a los. Donald Trump a los republicanos. Con lo cual es posible que estos dos senadores caigan del lado demócrata. De esa manera habría empate 50 y 50. 50 republicanos, 50 demócratas. Y el voto de calidad de la vicepresidenta electa Kamala Harris decidiría. Por tanto, pues. Esa decisión del Senado. Es decir, que el Senado sea. Cada vez que haya un proyecto legislativo. Pues pueda tener mayoría. Y por tanto aprobar todos los proyectos legislativos que quiera aprobar Biden. Como es el tema de creación de infraestructuras. Para renovar las infraestructuras que en su momento creó en los años 30. Franklin Delano Roosevelt con su New Deal. Precisamente para crear empleo. Y también las energías verdes. En Estados Unidos que también van a crear empleo. Para luchar contra el cambio climático. Esa es la propuesta principal de Biden. Y es necesario que tenga control del Senado. Para poder sacar todos los proyectos legislativos que tienen en mente adelante. Por tanto es crucial este evento en la sesión de mañana. Ahora veremos noticias en relación con Donald Trump. Y cómo les está haciendo. Pues prácticamente les está boicoteando la campaña. Sin quererlo. Porque está haciendo una serie de despropósitos inconmensurables. Ahora los vamos a ver. Las últimas declaraciones que han sido grabadas además. Para que vean el poco cuidado que tiene el señor Trump. Incluso para tratar de realizar acciones ilícitas. Porque incluso estas declaraciones podrían ser objeto de impeachment. Es decir son perseguibles. Y se puede iniciar un juicio político contra él. Por tratar de ahora de dar la vuelta a las elecciones de noviembre. Diciendo que encuentren 11.800 votos en el estado de Georgia. Para cambiar la dirección de las elecciones. Ahora lo vamos a ver. Todo eso ha sido grabado. Y ha sido publicado en medios de comunicación norteamericanos. Antes de ver esa noticia. Vamos a ver futuros mininas de acción. Está cotizando en 12.918,75. Estamos vulnerando esta línea de tendencia que proponíamos. Vamos a vigilar que el precio continúe avanzando. Hacia el objetivo teórico mínimo. De este patrón de hombro cabeza a hombro invertido. Con doble mínimo en la zona de la cabeza. Este es el objetivo que lo proponíamos. Que es 13.023. Este canal ha resultado vulnerado a la baja. Lo vamos a eliminar. Y vamos a vigilar que el precio. Hemos eliminado el canal. Y vamos a volver a canalizar aquí. Vigilamos que el precio. Especialmente si tuviéramos mañana buenas noticias en relación con el tema demócrata. Que salieran los dos senadores del lado demócrata. Esto ya hemos explicado las repercusiones que tendría positivas. En lo que se refiere a creación de empleo. Y el impulso de determinadas energías verdes. Como es eólica, solar, etc. En detrimento de las fósiles. Con lo cual aquí los peores parados serían las petroleras. Si no hay una reconversión a las energías verdes. Bien, pues este es el objetivo. El primer objetivo. Y el segundo objetivo sería el lado superior de este canal. Lo que es indudable es que si pone en marcha ese proyecto legislativo que tiene. Pues sabemos que lo que va a hacer es como hizo Franklin Delano Roosevelt. Es decir, crear empleo de manera importante. Y entre el 32 y el 37 la bolsa norteamericana como consecuencia de ese New Deal. Pues subió también de manera importante. Luego ya cuando recortaron. Cuando hubo una reducción del gasto público en 1937. Es cuando se produjo una recesión en Estados Unidos. Luego veremos el índice SP500. La serie mensual para que vean de esa zona. Para que vean lo que ocurría. Bien, son las 8 y 48 minutos. Vamos a ver estas noticias. Y vamos a ver también el Bitcoin a continuación. Bien, vamos a resumirlo de manera rápida. Ahora, básicamente esto se le ha acogido a Trump. Pues le han grabado la conversación. Y dice, todo lo que quiero, dice Trump, es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos. Les ha dicho a los republicanos en Georgia. Pero no estamos hablando del tema del Senado. No, estamos hablando de las elecciones del 3 de noviembre. Es decir, que encuentren, de alguna manera. No está diciendo, metan, hagan un pucherazo de 11.780 votos. Si no, encuentren. Obviamente todos sabemos a qué se está refiriendo con encuentren. 11.780 votos. Y dice, un recuento oficial ha afirmado que Biden venció a Trump por 11.779 votos en el Estado tradicionalmente republicano. Entonces, lo que quiere es, precisamente, pues darle la vuelta a este resultado. Entonces, dice, encuentren. Bien, pues esto, las declaraciones son de una gravedad extrema. Y, pues, una situación de desesperación por parte de Trump. Y esto, lo que le está perjudicando, pues es, precisamente, a los republicanos de cara a las elecciones de mañana. Que no está proyectando, pues, Trump una imagen positiva, precisamente, y limpia. Bien, vamos a seguir. Aquí tienen en portada, pues, la presión que ha ejercido sobre los republicanos para que encuentren y certifiquen la victoria de Trump. Bien, vamos a ver estas noticias. Donald Trump instó a los funcionarios electorales de Georgia a encontrar miles de votos. 11.780, ya lo hemos visto. Y recalcular el resultado de la elección para darle la vuelta al Estado. Es decir, para que, en vez de ganar Biden, gane él. Dice, en una llamada de 62 minutos el sábado, Trump pasó de ser halagador amenazador cuando presionó a funcionarios, incluido el secretario de Estado. Bien, aquí lo que está recogiendo es que el petróleo está subiendo antes de la reunión de la OPEC, que tiene que tomar hoy una decisión. Vamos a ver esta noticia exclusivamente en relación con la OPEC. Dice la OPEC Plus, la OPEC con Rusia, debe responder a una pregunta difícil cuando se reúna hoy, hoy lunes 4 de enero de 2021, para ajustar los planes de producción. ¿Cuánta oferta se puede restaurar sin descarrilar la recuperación de los precios del crudo? Rusia está dispuesta a abrir los grifos dados los precios actuales, mientras que Arabia Saudita hasta ahora no ha mostrado ninguna opinión. Dice el grupo, la OPEC Plus, ya acordó producir 500.000 barriles diarios adicionales este mes. Y ahora, pues, se van a reunir hoy para ver qué hacer. Esta es la, ya el grupo, ya acordaron elevar 500.000 barriles diarios para este mes de enero. Pero necesitan ver qué pueden hacer a partir del mes de febrero. Vamos a seguir con el precio. Dice, su tarea se complica por una perspectiva del mercado que es mixta en el primer semestre, con muchos riesgos a la baja. Dice, aún así, espera que la demanda de crudo cambie de marcha atrás a marcha adelante, en 2021. Eso es lo normal, teniendo en cuenta, ahora mismo, que, bueno, pues ya ha empezado el proceso de vacunación, aunque no está yendo en ningún sitio, ni a Estados Unidos ni en Europa, al ritmo que debería, debido a problemas logísticos, no sabemos consistentes en qué. Lo que es claro es que, pues, la producción no está siendo todo lo elevada que, en principio, parecía que podía ser. Y esto está retrasando los envíos a los distintos países, incluyendo a España. Bien, vamos a ver, por último, este gráfico en relación que muestra Bloomberg, es un ratio. Es el Bitcoin dividido por el oro. Vamos a verlo por curiosidad. Este es el gráfico de ese ratio. Es un cociente, Bitcoin dividido por oro. Dice, el precio del Bitcoin en relación con el oro subía un récord ayer después de que el activo digital superó los 34.000 dólares. Esto hizo que un Bitcoin equivaliera aproximadamente 17 horas del metal amarillo, en comparación con su pico anterior de aproximadamente 15 onzas, durante la carrera alcista del 2017. Se está refiriendo a esto. Recuerden que el primer máximo histórico se alcanzaba aquí, en diciembre, el 18 de diciembre del 2017, en 19.511 dólares. Dice, los defensores del Bitcoin, dice que la criptomoneda se está aprovechando del oro como cobertura contra la debilidad del dólar y el riesgo de inflación. Y los escépticos están hablando ya de una burbuja. Esto es lo que está señalando Bloomberg. Bien, pues vamos a ver el Bitcoin en tiempo real. Ahora veremos también el resto de futuros. Son las 8 y 54 minutos. Estamos en tiempo real. Vamos a verlo. Esta es la serie de 60 minutos. ¿Qué es lo que podemos observar? Pues podemos observar lo siguiente. Ahora mismo, de cara al muy corto plazo, observamos riesgo bajista, derivado de la observación de este patrón bajista de hombro-cabeza-hombro. Este es el neckline de la figura. Este es el punto crítico, que lo está perdiendo, y tendríamos una señal bajista perdiendo el 32.288. Está cotizando en 32.062 dólares, con 19 centavos. Aquí también vamos a canalizar. Y un síntoma bajista adicional sería perder el lado inferior del canal y un cierre de 60 minutos. Esto nos permitiría desdoblar este canal. Bien, pues vamos a calcular el objetivo. La distancia desde la cabeza al neckline lo proyectamos desde el punto de rotura. El objetivo sería 29.054 dólares. Para los que no estén familiarizados con los patrones, esta línea roja que ven está uniendo, por motivos pedagógicos únicamente, el nivel del hombro izquierdo y el hombro derecho. Este es el neckline para permitir hacer la medición y este es el punto de rotura. A partir del cual, una vez que se vulnera en un cierre de 60 minutos el mismo, el 32.288 y se cruza a 32.287,99 dólares, entonces esta figura estará validada y presentará este riesgo bajista como mínimo, al 29.054,89 dólares. El siguiente nivel de soporte importante lo tenemos en este punto, antes del objetivo, 29.292,47 dólares y 28.365,06. Bien, en relación con las elecciones de Georgia al Senado, insistimos, es un hecho importante que probablemente va a tener algún tipo de repercusión, aunque sea intradiaria en la sesión de mañana. Y si además, pues esos dos senadores, insistimos, cayeran del lado demócrata, pues sería una excelente noticia para Biden, una muy mala noticia para Trump. En sus aspiraciones, pues de regresar dentro de cuatro años para intentar obtener un segundo mandato de cuatro años. Bien, dentro de la serie diaria en el Bitcoin, recuerden que cotiza todos los días, incluyendo el día de año nuevo, aquí lo tienen el día uno, también ayer domingo, perdón, ayer domingo, el día tres y también el sábado, dos y tres, aquí lo tienen. Bien, aquí no tenemos ningún patrón bajista. Lo que sí tendría implicaciones bajistas dentro de la serie diaria sería perder el mínimo de sesión, el 31.456,34, que se cruzará a 56,33. Por tanto, vamos a vigilar este nivel. Fíjense que desde la validación de este reversal, un reversal de y alcista, que también es un martillo, que lo validaba en la sesión del día 30 al superar el 186,14 y cruzarse a 186,15 dólares, hemos tenido una sucesión de máximos y mínimos ascendentes. Esa secuencia no se ha interrumpido, fíjense que todas cumplen esa condición. Perder el mínimo de la sesión de ayer interrumpiría esa secuencia y sería un primer indicio bajista. Bien, volvemos a 60 minutos. Bien, aquí simplemente recordar, aquí lo tienen, 32.288. Una vez que se cruce a 287,99, en un cierre horario tendremos esa señal bajista. Bien, vamos a ver también el precio del crudo. Estamos viendo el contrato de febrero, que es el contrato más líquido. Y recuerden donde estábamos, teníamos un patrón de doble mínimo, con trampa bajista. Hemos tenido tendencia, lateralidad y riesgo de tendencia. Esta madrugada, aquí lo tienen, en el cierre de las 3 de la madrugada, hemos vulnerado esta línea de tendencia. Bajista. Y por tanto, esto nos permite hacer lo siguiente. Observan un síntoma de impulsividad. ¿Por qué motivo? Porque hemos vulnerado este máximo. 45,96 dólares barril, ¿cuándo? En el cierre de las 4 de la madrugada. Y además, como ven, con posterior pullback al mismo. Aquí lo tienen. Por tanto, existiría riesgo de que el precio vaya a avanzar al menos, en primera instancia, hacia 50,13 dólares barril y el lado superior del canal, 50,31. La figura de doble mínimo permite estimar este objetivo, 50,13. Recuerden que es objetivo teórico mínimo. Como mínimo, el mercado puede recuperar hacia ahí. Luego tenemos el lado superior del canal, que estaría situado en 50,35 dólares barril. Y tenemos también tendencia, lateralidad y riesgo de tendencia. También que suba el petróleo va a ayudar a la renta variable a recuperarse, a continuar recuperando. Vamos a ver también futuros mini S&P 500. Bien, antes de nada, lo están viendo en tiempo real, vamos a ver la apertura del mercado español. Esta es la apertura del mercado español en tiempo real. AENA está subiendo un 3,45 y AGE un 2,18. Vamos a ver AENA. Bien, Iberdrola también está subiendo un 0,98. Recuerden que Iberdrola, vamos a ver Iberdrola en primer lugar. Recuerden que lo habíamos señalizado, lo habíamos citado especialmente, habíamos hecho un especial énfasis en Iberdrola. Esta es la serie mensual. Vamos a ver la serie diaria. Bien, aquí tenemos distintos elementos, todos positivos. Vamos a verlos. Vamos a recordarlos, porque ya han sido expuestos con anterioridad. Tenemos el patrón de doble mínimo. Iberdrola está cotizando en tiempo real, son las 9 y 1 minuto. Está cotizando en 11,82 y medio euros. Está subiendo un 1,07%. Aquí tenemos esta figura de doble mínimo con trampa bajista. El objetivo teórico mínimo es 12,54 y medio. Vamos a vigilar que el precio continúe avanzando hacia el objetivo. ¿Por qué motivo? Pues tenemos, aparte del patrón de doble mínimo con trampa bajista, tenemos tendencia, lateralidad y riesgo de que el mercado continúe avanzando en tendencia. La alternancia del patrón. Luego también tenemos este canal alcista, que permite estimar otro objetivo superior. Este canal. Y el objetivo superior es este. El entorno de 14,18. Y recuerden, vamos a verlo en la función de Bloomberg Total Return Analysis, que los valores no solamente hay que considerarlos por lo que hacen por su acción del precio dentro del mercado de renta variable, sino también por los dividendos que pagan. Este es otro input que hay que tener en cuenta. Vamos a verlo desde el 2012, desde los mínimos del 2012. Estos son los distintos pagos de los dividendos que se han producido. Aquí tenemos la fecha, el amount, la cantidad. Y el último ha sido de octubre del 2020. Esta sería la cotización desde este punto, teniendo en cuenta no solamente el movimiento de la acción en bolsa, sino también los dividendos percibidos. Simplemente queríamos hacer esa reflexión. Total Return significa retorno total, significa la acción del precio, más los dividendos cobrados. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar viendo AENA. Esta es la situación del IBEX 35 en tiempo real. Bien, AENA había vulnerado al alza el lado superior de este canal bajista. Teníamos una figura de martillo en la sesión del día 21, la validó, vulnerábamos el lado superior del canal. Bien, hoy hemos abierto con GAP. Sí que es cierto que estaríamos expuestos a que el mercado pudiera describir, al menos completar un pullback al 144,70 euros. Estamos intentando también un cuarto intento sobre el máximo de onda 1 y vigilamos que el precio pueda continuar evolucionando hacia este GAP que tenemos del mes de febrero. Desde el precio actual sería una recuperación del entorno del 14,12% y el lado superior del canal del 22,90. Está subiendo un 3,23. Vamos a ver también Melia. Bien, la vulneración hoy del máximo de la sesión del día 31, que es una figura de Inside Bar, como ven, el rango del día 31 está ubicado dentro del rango del día 30. Permite observar riesgo de recuperación para hoy con posibilidad de alcanzar nuevos máximos en la sesión de mañana. Esa secuencia podría, por tanto, producirse en un contexto donde para el 2021, pues teniendo en cuenta que ya hay elementos muy positivos como es tener ya las vacunas, indudablemente la situación va a mejorar cuanto mayor sea el ritmo de vacunación porque va a permitir también de manera más rápida recuperar la actividad económica, eliminar riesgos de confinamiento y que esta situación se prolongue más de lo que debería. Y todo lo que sea prolongarse, extenderse en el tiempo, situación de confinamiento, restricciones a la movilidad y tener negocios cerrados, pues va a significar ingresos que no van a recibir estos negocios y va a suponer también que los trabajadores van a estar en situación de desempleo. Con lo cual, pues es absolutamente pernicioso. Por eso interesa que se alcance de manera más rápida esa inmunidad de grupo que se logrará cuando el 70% de la población, ya sea en España o en Estados Unidos, tengamos, pues el 70% de la población esté vacunada. Y ahora mismo en Estados Unidos se habla de que se han vacunado en torno a 2 millones de personas y la población en Estados Unidos es de 325 millones de personas. Y en torno a unos 140, 150 millones están, hablamos de cifra de memoria, eso es la población en edad de trabajar. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos, antes de pasar, vamos a ver no solamente el cortísimo plazo, sino vamos a ver también Melia donde se encuentra. Bien, aquí tenemos un hueco. Este hueco supondría una recuperación contra el cierre de sesión del día 21 de febrero del 24,95%. Esas conversaciones nos recuerdan un poco a las de Nixon en los años 70. Bien, vamos a ver IAG, esas conversaciones grabadas de Trump. Bien, IAG, aquí el elemento positivo dentro de la serie diaria ha sido la vulneración del máximo del día 31. No ha descrito ningún patrón, pero la vulneración del máximo rompe la secuencia de, como ven, de máximos y mínimos descendentes de los últimos tres días. Y por tanto, hay riesgo de que tengamos aquí un punto de inflexión. Bien, vamos a ver también Farmamar. Bien, aquí hemos vulnerado el lado inferior de este canal que teníamos trazado. Lo vamos a eliminar. Y únicamente vamos a utilizar esta línea de tendencia para tratar de observar algún síntoma alcista. Aquí también vamos a utilizar el máximo de sesión del viernes como termómetro para poder observar la posibilidad de algún cambio de dirección. El máximo es 73,50. Empezaría a haber riesgo de recuperación cruzándose a 73,51 euros. Otra señal positiva sería cerrar la sesión hoy por encima de esta línea de tendencia que estamos destacando en color blanco. Veamos a Amadeus. Bien, Amadeus también está superando el máximo de sesión del día 31, con lo cual también es un elemento positivo. Y aquí vigilamos la vulneración de esta línea de tendencia que estaría situada en el entorno de 62,42 euros. Amadeus es un valor de calidad y ahora mismo, pues en el 2021, con la llegada de las vacunas, pues lo que pensamos, igual que para IAG y para AENA, es que solamente pueden hacer una cosa que es mejorar. Igual que la economía española que empieza a recibir turistas a medida que se vaya vacunando la población, no solamente en España, sino en toda Europa. Bien, pues vigilamos que el precio continúe avanzando en las próximas sesiones semanas hacia este hueco, hacia 16,83. Vamos a ver también Ferrovial. Aquí también estamos vulnerando el máximo de sesión del viernes, perdón, del día 21, del día 31, donde el mercado describió este Doji. Y por tanto podríamos tener recuperaciones hoy con posibilidad de alcanzar nuevos máximos en la sesión de mañana. Bien, pues el siguiente hito sería este máximo de onda 3, 26,26 en Ferrovial. Luego tenemos el hueco contra 28,07 y el lado superior del canal. Aquí vamos a estar atentos a un posible movimiento en, de la siguiente manera, tendencia, lateralidad y un nuevo tramo alcista tendencial contra esta referencia, 26,26, lo cual supondría un 13,36% desde el precio actual. Estamos viendo la serie diaria de Ferrovial. Vemos también ACS. Bien, tenemos este hueco contra el primero, contra 29,54 y 30,04. También estamos superando el máximo de sesión del viernes, del día 31. Y la superación de esta referencia, de esta figura de, es una figura de Inside Bar, podría generar recuperaciones hoy y alcanzar nuevos máximos en la sesión de mañana. Y aquí vigilamos que el precio continúe avanzando en onda 3 hacia los siguientes huecos. El siguiente sería 33,67.